¿Hacia dónde va Carmen del Darién? 20 años de vida municipal, su historia, su presente, sus perspectivas de desarrollo. Gran conversatorio virtual a través de la plataforma de Zoom y transmitido también por Facebook Live. Jueves 22 de octubre, 9 de la mañana. Participan alcalde municipal, exalcaldes, académicos, líderes sociales, comunidad, estudiantes, gremios. Súmese usted también. Una mirada desde lo académico, cultural, administrativo, social, comunitario, gubernamental. Invita Administración Municipal de Carmen del Darién, Pedro José Mena Maquilón. Alcalde, moderación temática, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, sede Urabá. Participe, conversatorio virtual, ¿Hacia dónde va Carmen del Darién? Transmisión por Facebook Live, Alcaldía Municipal y UNAD SEAD Turbo. ¿Hacia dónde va Carmen del Darién?